¿Qué onda mis carnales? ¿Cómo les va hoy? ¿Están hartos de seguir perdiendo sus encendedores? Bueno, te tengo una solución bien perrona Gracias a Supreme, porque... ¡Ah, huele a papá! ¡A huele! Esa es la funda de Supreme Para encendedor Pero la caja vale para puras pinches papas francesas, güey No mames, la caja... Pero lo que no importa es la caja Lo que importa es lo que está dentro de la caja Es como no me importan las riquezas de Selena No importa, Selena ¡Ay, huele a Dios! Si lo miras, Selena No soy interesado, ¿eh? Llámame Después de abrir la caja Lo primero que podemos observar Es de que viene bien empaquetado por plástico Una cosa que te tengo que decir Esto solo es la funda del encendedor Aunque es de metal No viene un encendedor Así que no digas ¡Oh! ¿Y mi encendedor? No, mi chavo Lo he pensado morder para comprobar que es metal duro Pero dije Si se me caen los dientes No tengo aseguranza ¿Y qué voy a hacer? La cadenita es larga Suficiente para cargarla sin algún problema Y está hecha de metal En forma de piedra de enlace Como podemos ver Esta cadena es un poco detallosa Y es fuerte porque es de metal Pero no adivinen que No es tan fuerte Pero soportó una novia enojona Porque saben No, novia enojona Y se da cuenta Que es una novia de anda De pinche infiel No va a agarrar esta cadenita Y madres Con pinche fuerza de Hull No se va a romper Pobre cadena Cabrones Bueno Esta funda del encendedor Tiene dos box logos Y están grabados En el metal Al igual que las líneas Que están al lado Las líneas Están formadas De forma de diamante Lo importante Está grabado en el metal Lo que significa Es de que Dentro de unos meses Que tú lo ocupes Todavía tiene el box logo El encendedor que le cabe Es el Big Mini Que está más caro Y no está en oferta Y es difícil de encontrar Les voy a decir la neta Este encendedor Está bien perrón Me gustaría cargarlo Como cadenita normalmente Pero saben una cosa Yo le voy a poner un encendedor Yo les recomiendo Esta funda de encendedor La neta Es muy útil Está bien hecha Y está a un precio increíble La neta Bueno eso fue todo este video Saben una cosa Sígueme en Instagram Ahí les dejo Se llama Chirra Suárez Sígueme cabrones Para hacer más desmadres Nota al final del video Dije mucho ¿Saben qué?